Un hombre identificado como Luis Alberto Yepes fue asesinado a bala en hecho ocurrido en el municipio de Bosconia Cesar mientras se encontraba departiendo con varias personas. Un ajuste de cuentas sería la principal hipótesis de un asesinato registrado en el barrio Alto Prado del municipio de Bosconia. Se conoció que la víctima identificada como Luis Alberto Yepes Gutiérrez de 30 años dialogó primero con los agresores y luego uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Yepes Gutiérrez estaba vinculado al asesinato de un cobradiario. Además registra las anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales. Esta acción delincuencial está siendo investigada por agentes del CTI de la Fiscalía.